Hola amigos de Salud TV, mi nombre es José Miguel Moreno, vamos a hablar un poco sobre las bacterias Echerichia coli y Salmonella. Comenzaremos diciendo que estas bacterias no son nuevas, de hecho tienen una existencia de más de 100 millones de años, han acompañado la humanidad por todo este tiempo, en un momento fueron una sola, pertenecen al grupo llamados enterobacterias. La Echerichia coli puede ser un habitante normal, de hecho es un habitante normal de nuestro intestino, sin embargo hay diferentes serotipos, el más peligroso es el conocido como O57H7 y es el causante de mucha diarrea infecciosa bastante severa. La E. coli puede encontrarse en agua contaminada, verduras contaminadas, hay que decirlo, salsas o mariscos mal preparados también, contaminados y hay que tener mucho cuidado con ellas. Y con respecto a la Salmonella, hay muchos serotipos, tal vez la más peligrosa es la que causa la fiebre tifoidea, que es la Salmonella tifi, que da una presentación bastante aguda, fiebre, diarreas, puede aún llevar hasta la muerte a los pacientes. Sin embargo hay otra cantidad de serotipos, más de 100 también y todos estos pueden dar disentería, diarreas, que se consideran en el término de Salmonellosis, que pueden ser causa de ingreso hospitalario. De ahí que siempre es importante el buen cuidado de los alimentos y averiguar la procedencia donde se han tenido, la manipulación y tratar de evitar las aguas contaminadas. Un último consejo, toda vez que haya diarrea por favor consultar a su médico, no automedicarse, no iniciar antibióticos si no son necesarios, deben consultar a su médico, es importante. Ha sido un gusto, amigos de Salud TV, José Miguel Moreno, gastroenterólogo, muchas gracias.